Corre tu vida y el tiempo no esperas Y cubras comparte los huesos del corazón Nacer es vino, tomar tu camino Lumbra, volver a mirar hacia atrás Ser solitario, sin dueño ni amor Más pleno en el arte de sobrevivir Tu sitio ha sido siempre la batalla Cosmen de vidas te dieron creces ¡Vamos, ven, vamos, ven! Pasos de bandes que escriben destinos Tatuados con sangre de voz desde ayer Cuando la noche resuena tu acero El viento se corta, los ritos se ahogan ¡No hay vuelta atrás! Encontré la razón de existir Escarbando en la soledad Con mis manos atadas pude tocar Y arreglas que estás vela en el mundo Sangra ya se diga sin cura Prodra ya se explica ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡No crees! ¡No crees! ¡Ya lo ves! La muerte sigue donde van tus pies Esperando a que eres cualquier traspiés Para cansarte de decir que ha lo único que te has atocado ¡Vamos, ven, 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 ven! Tu mentalidad, eso es Lo que te hace libre para tomar La rienda ante tu final ¡Tu vida de Rony! ¡Vamos, ven, ven, ven! La ruedilla, ¿verdad? Gracias por ver el video